El Soad. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo, y el Soad es el alma. Noaj. 27. ¿Cómo puedes enseñar a una persona con un ego muy grande? Siendo tú humilde. El pensamiento viaja. La fuerza espiritual que se necesita para ser humilde, es mayor que la fuerza espiritual que necesitas para tener ego. El ego es como un coche sin frenos. Se necesita una gran resistencia para ser humilde. Si ejerces humildad con quien tiene ego, le terminas dominando y aprende de ti. Si opones ego a ego, se monta un conflicto de más ego. Humilde no es acomplejado, puede ser saber callarse. Callarse cuando todo el mundo explota, el otro se sorprende y aprende de ti. Cuando te pones colérico, tu alma sale y un espíritu negativo se apodera de ti. La fuerza del pensamiento que tiene resistencia es más poderosa que la fuerza del pensamiento que tiene incontinencia. A veces una palabra puede cambiar la vida de una persona, una palabra puede evitar una guerra, y una mala palabra puede provocar una guerra. Los incontinentes siempre acaban mal, tienen que aprender de los continentes. Por eso nosotros se nos llama Orhagoyim. Luz de las otras naciones, porque toda nuestra Torah es continencia. De todos los músculos, el más difícil de contener es la lengua. La cejina está llena de todos los bienes celestes. Cuando este mundo está habitado por una gran cantidad de tzadikim, la cejina está resplandece y produce fruto, todo va bien. Cuando hay muchos malvados los ríos, se secan, veresí, al revés, atar llaves. La generación de Noaj estaba habitada por muchos malvados, no había bendición. El único justo fue Noaj y su familia, pero él no tenía bastante mérito para salvar a todo el mundo, solo tenía mérito para salvarse él y su familia y sus animales. Cuando hay un mal decreto sobre este mundo, Dios saca a los tzadikim de este mundo, que es un castigo muy grande, sacar a los justos de este mundo, con eso se para el mal decreto. ¿Por? ¿Que no murió Noaj en el diluvio? ¿Por qué todos los demás, eran malvados? Él era el único justo. Para repoblar el mundo. La cejina es el pueblo judío, es el pueblo judío el que tiene que estar lleno de bendiciones para distribuirlo al mundo, si no lo está es porque alguna distorsión, hay en el pueblo judío. Entonces nuestro Creador, ¿perdona o no perdona? ¿Por qué Conoaj no perdonó? Acados Baruj Hu perdona los pecados de los israelitas, la prueba es que la oración de Mose, tuvo un impacto real sobre este mundo. Mose ofreció su vida para espiar las faltas del pueblo judío, cuando el becerro de oro. Dios se calmó y aceptó, lo que quiere decir que Dios perdona. Pero se dice que este mundo es muy desgraciado cuando no hay un hombre como Mose para negociar la expiación con Dios. Noaj no tenía bastante mérito para que Dios borrara los pecados de toda su generación, sin. Embargo Mose sí lo tenía. Mose tenía algo que Noaj no tuvo, tenía anterior a su nacimiento la generación de Abraham, Isaac y Jacob, que tuvieron grandes méritos. Entonces Mose pudo referirse a los méritos de los tres patriarcas, para espiar los pecados del mundo, cosa que Noaj no tenía. Sobre Noaj aprendemos mucho cómo hay que comportarse con los malvados de este mundo. Aquel que reprocha al malvado, salva su propia alma, el hecho de reprochar al malvado te salva a ti de tus propios pecados. Si él no quiere cambiar, él va a espiar sus errores, pero si tú no le reprochas, vas a espiar tú por él. Mose rompió las tablas porque le estaba reprochando a todo el pueblo de Israel la asociación mental con el becerro de oro. ¿Hasta qué punto hay que reprochar al malvado? Hasta que te diga que no te quiere escuchar más. Entre los malvados, hay una actitud que es echar el mal de ojo, hay que alejarse de la gente que tiene mal de ojo. Hay gente que todo lo que ve trae bendición, y hay gente que todo lo que ve trae maldición. La persona con mal de ojo atrae sobre el mismo el espíritu destructor. El que estudia Kabbalah está protegido contra el mal de ojo. No hay mal de ojo para él. Noaj, vio llegar el ángel de la muerte, y se metió en el arca. Allí se quedó, escondido, doce meses. ¿Por qué doce meses si el diluvio fueron cuarenta días y cuarenta noches, porque el ángel destructor no? Puede echar el mal de ojo más de doce meses seguidos. Una plaga o un mal decreto, no dura más de doce meses. Un ciclo zodiacal, de Aries a Pisces. Los malvados que van a ser castigados, no van a serlo más de doce meses. El arca es el símbolo de la cejina. Según iban subiendo las aguas, el arca se iba alejando de la tierra. La cejina se iba alejando de la tierra. Se alejaba la bendición. La presencia divina se iba. Yendo. Quiere decir que cuando hay muchos malvados en la tierra la bendición se va. Hay que ser. Un gran tzadik, para ir a por la bendición y volverla a traer otra vez para abajo. Toda la generación del diluvio no van a tener la resurrección de los muertos, cuando llegue el. Masiá. Se hace a partir del hueso luz, llamado hueso imputrecible, indestructible, a partir del cual se. Reconstruye el Adn. Los enterrados en Israel tiene derecho a la resurrección de los muertos. Los que practican el onanismo no tiene derecho a la resurrección de los muertos. Todo lo que estaba de pie en la tierra, fue aniquilado. Dios aniquiló a los jefes celestes, para que luego, como reflejo, se aniquilaran los hombres que estaban bajo las alas de estos jefes celestes. El castigo primero empieza por los jefes celestes y luego en el humano como reflejo. ¿Por qué no va a haber ninguna catástrofe el 21 de diciembre de 2012? No va a haber destrucción del mundo porque Dios es el Melejo, Nehman Dios Rey Fiel. Cuando hay un decreto duro, como Dios, no es traidor, Dios avisa a los justos, vía profética, para darles tiempo de cambiar ese destino. No dudo que haya un mal decreto, para el mundo, ahora, hay tanto ser alevatala como en la época de Noaj. Si Dios no avisa, te pilla por sorpresa, y no te puedes defender, pero si Dios avisa, podemos reequilibrar, recuperar, impedir, podemos traer una bendición donde había una maldición. Si no, pudiéramos cambiar una situación. ¿Por qué Dios avisa a los tzadikim, antes de que venga el mal? ¿Decreto? Precisamente para que impidan que ese mal decreto baje a la tierra. Se decreta primero en el mundo espiritual, tenemos tiempo de pararlo, antes de su manifestación en el mundo físico. Mientras se va perfilando en el mundo espiritual, todavía estamos a tiempo de pararlo. Dios no es un rey traidor, nos podemos fiar de él. Llevamos meses con todos los medios de comunicación hablando sobre el fin del mundo. Los tzadikim se han enterado seguro. Hay tzadikim que han tenido la fuerza de parar los malos decretos, y los hay que no han tenido la fuerza. Noaj solo pudo salvar a su familia, Mose a todo su pueblo. Dios quería, después de lo de él, becerro de oro, destruir, el pueblo de Israel, y reconstruir, una nueva generación solo con Mose. Mose le dio la vuelta, la Torán nos está diciendo que es posible darle la vuelta. Ya tenemos un precedente. ¿Cómo le damos la vuelta? Hay un amplificador especial de pensamiento, todos los nombres anteriores que hemos visto. Operan a nivel de la Tierra, pero hay un nombre que opera a nivel de la galaxia. Los demás nombres operan al nivel de la Tierra, este nombre opera en el electromagnetismo de la galaxia entera. En todo el árbol de la vida. Hemos visto el nombre de Yabok de doce letras, el de Lana Behoah de cuarenta y dos letras, hay un nombre que. No son las setenta y dos triadas de nombres de Dios. Hay un nombre de setenta y dos letras. Solo con visualizarlo hay un brusco aumento del nivel de la conciencia a nivel de toda la galaxia. Nos sitúa a unos niveles mucho más alto que los otros nombres. Son las cuarenta y dos letras de Lana Behoah. Las iniciales. Más treinta letras del primer capítulo del Sefer Yetzira, en su primer capítulo. Decreto es Gézera, y el ángel que anula los decretos es Gézarel. Las letras de decreto, son. Gimel Zayim Res. Y Gimel Zayim Res Aleph Lamed Gézarel. Esto lo activamos cuando ya estamos en la vibración galáctica. Meditación. Posición de mendigo con las manos, en las piernas y las palmas mirando al cielo. Respiramos tres veces. Inspiramos amor, soltamos temores, soltamos lastre. Abrimos los ojos, y escaneamos el nombre de setenta y dos letras. Meditamos Gézarel. Nos visualizamos en una estrella de David, del tamaño de nuestra galaxia. Observamos la galaxia con forma de elipse. Metemos Gézarel, en la estrella de David, que hace de pantalla. Iluminamos las letras. Gimel. Zayim. Res. Aleph. Lamed. A nuestro alrededor, nos envuelven todos los tzadikim, de todas las generaciones. Todos los. Jajamim, todos los mekubalim, todos los patriarcas, incluso Noaj, nos apoya en este enorme proyecto. Unimos las luces de Gézarel. Entra en nuestra estrella. Pasamos por cerebro, corazón e hígado. Ahí adquiere gravedad. Se materializa esta fuerza. Sube al corazón, se queda ahí y empieza a girar, uniéndose al corazón de todos los tzadikim, jajamim, mekubalim, patriarcas, que también ponen su corazón a nuestra disposición. Hacemos un círculo, que abarca toda la galaxia, la galaxia está en el centro. La fuerza de la luz de Gézarel gira, en todos los corazones, una luz blanca muy poderosa. Al girar, en el sentido contrario, a las agujas del reloj, crea un campo gravitatorio, en toda la galaxia, que. Refuerza su campo electromagnético, generando una protección, y un sistema inmunológico para. Toda la galaxia. A este nivel, ya no hay miedos, no hay serpientes, está todo limpio. Tenemos a Metatron, y a Sandalfon, a nuestro alrededor. El Masiá y Dios en el medio. Decimos Badai, Badai, Badai. Se une el campo electromagnético en la galaxia. Tenemos libre conversación con los invitados espiritual. Respiramos profundo, y abrimos los ojos. Respiramos. Respiramos. Respiramos.